A todos los docentes y padres de familia de tercer grado de preescolar y todos los grados de primaria, secundaria y media superior, se les informa que a partir del 3 al 30 de junio podrán acceder a la liga que aparece en pantalla para realizar la valoración diagnóstica final del ciclo escolar 2023-2024. Participa y descubre qué tanto han aprendido tus alumnos e hijos en este ciclo escolar que está a punto de concluir. Tu participación es muy importante para que juntos podamos seguir avanzando en una mejor educación en Chiapas. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas